Hola, sin duda alguna uno de los episodios más locos enfocados en la música y estrellas de rock de los 70's. Do, donde tenemos una maldición re torcida y muy misteriosa fascinante. Donde no solamente una de ellas tendrá que afrontar la maldición que la atormenta por años. Sí, no todo el equipo. Do, minando la música para poder enfrentarlo. Yo soy Tony Stark y estas son las curiosidades, easter eggs y las cosas que no viste de Agatha en todas partes, episodio 4. El episodio comienza con el entierro de la señora Sharon, porque sí se murió en serio. Y como les dije, necesitaba más dosis de la poción, ya que ella consumió el doble. Willis dice que su madre no murió en el sendero, sino debido a un incendio en un hotel donde se hospedaba durante una gira. Recordemos que su familia estaba maldita y el sendero la protegería, lo que quiere decir que su madre nunca logró entrar al sendero. El equipo no quería continuar debido a que hacía falta la famosa bruja verde. Agatha no le importaba, revelando que en su última visita a ese lugar, ella fue la única sobreviviente. Y con mucha más razón no querían avanzar, por lo que deciden, por medio de un hechizo, invocar a una, pidiendo las mejores cualidades para su gusto. Cuando de repente de la tierra emerge Río Vidal, como se los dije en el video anterior, a través del cuerpo de la señora Hart, contorsionándose muy al estilo de Wanda en el multiverso de la locura. Obvio, esto le molestó a Agatha, pero no a Kayle, diciéndoles que ella no solo es una bruja verde, sino la bruja verde con voz diabólica. La forma en la que Río camina es una referencia a Mago de Oz. El siguiente reto aparece ante sus ojos, y aunque en un principio querían evitarlo, la casa aparecía frente a ellas. Ahora, el reto pertenece a la luna creciente. La luna creciente se asocia a la brujería y significa el crecimiento, renovación, manifestación y fertilidad, dejar el pasado atrás y darle la bienvenida a lo nuevo, o sea, Hakuna Matata. Se relaciona con el fuego debido a la energía y purificación. Ellos se adentran a la casa y como en el reto anterior, sus ropas cambian a un estilo 70s. Wu se parece al Dolfo y el niño a Ludovico Peluche. Broma, pero sí, están basadas en cantantes de la vida real. Por ejemplo, el niño en Jim Morrison, Hale en Diana Ross, Wu en Janis Joplin, Calderu es Lisa Maneli, Agatha es Cher y Río es Kate Bush. Calderu observa unas pinturas con diferentes métodos de ejecución de brujas. La primera se llama Poenahueler o Muerte por Calderu, originaria de Europa durante la Edad Media. El segundo método es la famosa quema en la hoguera, ya que se crea que el fuego tenía un poder de purificación que podría destruir el mal. La tercera y cuarta se encuentran amarradas, uno en un calabozo y la tercera en una silla en medio del bosque, y comúnmente morían de inedia, es decir, muerte por hambre y sed. Obvio, Calderu se siente mal al verlo, porque le recuerda a una posible amiga del pasado. Vemos a Kale observando máscaras de diferentes culturas. Estas son utilizadas en rituales para representar a los espíritus o entidades que deseaban invocar. En la cultura japonesa se llama Yokai, en la china Tengu y en la africana Popo Bagua, y por un momento vemos que a una le aparecen unos ojos. ¡Qué miedo! Por otro lado, Wu se encuentra viendo un muro con diferentes cuadros de artistas de los setentas, de entre ellos la banda de rock británica Fleetwood Mac, fundada en 1967. Esta banda no está ahí por mera casualidad, ya que se decía que su vocalista Stevie Nicks estaba relacionada con temas de brujería. Esto debido a su estética neogótica, al simbolismo y al misticismo de sus letras, llamándose a sí misma como la Mujer Araña, y por supuesto el cuadro con la madre de Wu, quien buscaba abrir el sendero a través de sus conciertos, pero nunca lo logró. A través de la historia, muchos artistas hacen supuestos rituales con elementos de brujería u ocultismo, esto como una expresión artística, o al menos eso es lo que dicen. Agatha y Ryo charlan en el estudio recordando una aventurilla que tuvieron juntas en Suiza, obvio como una relación más que amigas. Lo importante aquí es que Ryo le dice a Agatha que ella podrá obtener su magia al final, y Vidal los cuerpos de sus compañeras, como algo que ya habían hecho en el pasado, confirmándonos cada vez más que Ryo es la muerte. En los cómics, la muerte no anduvo con Agatha. Sin embargo, esta entidad siente atracción por las mentes genocidas. Cabe mencionar que Thanos está súper enamorado de ella, y por eso hizo el genocidio con las gemas del infinito, pero al final solo fue un simple soldado caído. Ella siente atracción por Galactus, pero más por el mismísimo Deadpool, porque le encanta su forma de ser, pero más el hecho de que es inmortal. El niño pone un acetato, pero comienza a atormentarlas, debido a que solo siguió las instrucciones del siguiente reto. El disco pertenece a la madre de Wu, comenzando a tocar su versión de la balada de las brujas, pero al revés. De hecho, fue en la época de los 70s cuando se popularizó la teoría de que algunos artistas de la época ponían supuestos mensajes subliminales al reproducir su música al revés. Continuando con la historia, si nos fijamos en el disco, las demás pistas tienen relación con la brujería. La segunda canción es La Mujer de Cabello Rojo, como referencia a Wanda. Canela y Salvia, elementos comunes en prácticas esotéricas como protección. Movimiento de Muñeca, escrita por Freddie Mercury en 1974, escrita como una metáfora similar a la de Un Hechizo o Un Conjuro. Y la canción de los cisnes de Led Zeppelin de 1975, la cual metafóricamente está relacionada con la muerte, y fue la última canción de la madre de Wu. Resulta que esa canción ahora las había maldecido, al igual que la peli Evil Dead El Despertar del 2023, y ahora compartían todas la maldición de las Wu, la cual consistía en sentir que algo o alguien las quemaba vivas. Y Wu, al tener experiencia con eso, conjura un hechizo de protección para ayudarlas. La maldición ataca al muchacho dejándolo gravemente herido. Y a su espalda, el álbum de John McCormack, un cantante de ópera irlandés famoso en los 40, descubriendo que la solución a la maldición es cantar la famosa balada de las brujas pero versión Lorna Wu. Su interpretación es muy similar a Stevie Nicks y Queen. Si nos fijamos, Ryo no parece temerle a la maldición, ya que ella parece ser una entidad más poderosa. Resulta que la maldición se había enojado y comienza a incendiar el lugar, mientras el niño se da cuenta que tenía un pedazo de vidrio incrustado, así que comienza a perder algo de sangre. La maldición toma forma y Wu la puede ver, la cual es una especie de demonio horrible. La forma en la que aparece es muy similar a los demonios de Moon Knight y Shumagorath en el multiverso de la locura, y no es visible al ojo humano, ya que pertenece a otra dimensión. Así que todas terminan la canción logrando deshacerse del demonio, y por supuesto cumpliendo el reto, pero el niño ya no aguantó su herida y estaba a punto de morir, extrañamente preocupándole mucho a Agatha, haciendo un guiño a Ryo de que no se lo lleve. Así que con ayuda de Kale, ella creó una poción que lo cura, diciendo que nunca se identificó como una bruja, sino como una yerbera y partera de su generación. Esto tiene lógica con el doctor que vimos en el episodio pasado, quien al sentir envidia de Kale en la medicina, él le robó su poder, y más adelante veríamos más de su historia. Wu hizo las paces consigo misma y entendió el sacrificio y el amor que le tenía a su madre. Kale les comenta que está cansada de cómo el mundo las juzga, mencionando sobre un tercer pezón. En la Edad Media, las personas que padecían politelia, o sea, un pezón extra, eran juzgados por brujería, ya que se decía que por ese medio, ellas alimentaban a los demonios y duendes. El niño se recupera y le pregunta a Agatha si ella le puso el sigilo, pero ella le dice que no, y que ese hechizo funciona también con la bruja que se lo puso. Y este hechizo no se retira, sino que se rompe. O sea, cuando éste cumple con su misión, ella se molesta cuando el niño le pregunta por su hijo. Y es que puedo asegurar que durante un momento ella pensó que él era su hijo, quien había reencarnado en él. Calderu confirma la existencia de vampiros dentro del UCM al enfrentarse a uno. Cuando Agatha enseña su cicatriz en una batalla, menciona al grupo conocido como las Hijas de la Libertad. Este grupo existe en los cómics, conformado por distintas heroínas de Marvel al mando de Agatha Harness. Ryo hace un comentario que tuvo una relación pasada, pero terminó mal, debido a que su trabajo la afectó. Tal vez ella fue la quien se llevó al hijo de Agatha y por eso terminaron su relación. Y compartiendo el mismo sentimiento de Wanda, quería recuperar a su hijo con ayuda del Dark Hole. Es por eso que ahora posiblemente estas dos brujitas se entienden. Y Wanda sabe que por ese motivo, ella ayudaría a Billy. Y cuando Agatha y Ryo estaban a punto de besarse, ella le revela que el niño no es suyo. Pero ¿a qué se refiere con eso? A que Billy no es su hijo. O a que Nicolás ya no le pertenece y le pertenece a la muerte, o al mismísimo Mephisto. Interesante, ¿no? Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.